Muy bien, ya estamos conectados en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0 desde, en este caso, la localidad de Altaitalia y estamos en el despacho municipal con Hernán Galliol, intendente de la localidad bueno, para repasar distintas cuestiones que tienen que ver con la actualidad hacía un tiempito que no llegábamos por aquí, por esta lindísima localidad del Norte Pampeano lo vamos a saludar Hernán, muy buenos días bueno, puedo retirarte el barbijo si podemos dialogar bien y la gente puede entender bien ¿Cómo estás? Buen día Bueno, muy buenos días, José para vos y toda tu audiencia muy bien, muy contento que nos estés visitando en una mañana fría, pero que pinta muy bien agradable estos lindos inviernos pampeanos Hernán, bueno, vamos a repasar algunos temas bueno, entramos y lo primero que vemos es obviamente el acceso ¿no? Luce impecable, han hecho un repavimentado, una carpeta el pavimento allí no estaba en las mejores condiciones una obra muy importante para el ingreso a la localidad Sí, realmente fue una de las prioridades cuando ingresé en mi gestión porque la verdad que producto de las inundaciones principalmente 50% más ha llegado al pueblo se había roto de una manera importante que ya era muy difícil de poder ir manteniéndolo ¿no es cierto? ya con roturas de fondo así que la verdad que hemos gestionado ante el gobierno provincial y a través de un programa que llevó adelante Vialidad junto con el gobierno provincial bueno, hemos salido beneficiados en que nos han podido hacer el acceso nuevo junto con otras localidades también del norte de La Pampa ¿no es cierto? pero bueno el caso nuestro era más que necesario poder realizar esta reparación y la cual quedó muy linda quedó muy linda, estaría faltando ahora la señalización horizontal que suponemos se hará en breve ¿no? Sí, sin duda son dos equipos de trabajo que tiene esta empresa ya nos avisaron cuando vinieron a hacer la primera etapa que iban a demorar un tiempito en venir a terminarla porque es otra cuadrilla y necesitan temperatura para que el producto trabaje mejor porque está esa base de pintura ¿no es cierto? entonces con los días más, con mayor temperatura el trabajo se puede hacer mejor seguro, seguro, seguro un trabajo similar hace poquito estuvimos viendo también en la localidad de Hilario Lagos hablando justamente de asfalto ¿no? bueno, el reclamo siempre permanente de los vecinos es el mantenimiento, las calles de la localidad ¿cómo están con respecto a asfalto? ¿proyectan realizar algo sobre esto? en este tema, cuando hemos recibido la visita del señor gobernador a principio de año hemos tenido la posibilidad de gestionarle el pedido de entre 25 y 30 cuadras que es la necesidad que tenemos ¿no es cierto? con el acceso nos pasó también con las calles dentro de la localidad que por producto de la inundación y todas sus consecuencias se han roto mucho uno lo va manteniendo con bacheo y demás pero necesitan una reparación así que bueno, en ese sentido se ha gestionado este pedido y está muy avanzado así que somos optimistas que antes de fin de año podamos ya tener gran parte de las calles con la reparación correspondiente para que estén en óptimas condiciones una muy buena noticia otra gestión por la cual quiero consultarte sé que están proyectando están armando algo referido a fibra óptica bueno, aquí no hay 4G en la localidad bueno, la idea es avanzar en la conectividad hoy por hoy la conexión es aérea fibra llega hasta Ojeda nada más así es José Alta Italia cuando hace muchos años cuando se hizo la red troncal de La Pampa quedamos fuera del anillo lo que nosotros tenemos más cercano es la línea que une Realicó con General Pico pasa por Ojeda pero hasta Alta Italia no llega yo cuando ingresé en mi gestión fui a visitar al ministro Curziarello que es el ministro de conectividad y modernización manifestándole la necesidad que tiene Alta Italia bueno, por este tema de la conectividad que hoy por hoy, como vos bien dijiste estamos haciendo estamos conectados otra vez de enlace aéreo y bueno, sabemos que la fibra óptica es otro tipo de calidad y a su vez te posiciona para proyectar hacia futuro de otra manera ¿no es cierto? bueno, la verdad que esto realmente se llevó adelante nuestro pedido y al día de hoy ya es una obra que está confirmada el ministro ya la hizo pública en el mes de febrero y casualmente esta semana estuve visitándolo ya me comentó que ya tiene todos los materiales comprados están llegando a la provincia y solamente falta la parte de la contratación de la empresa que va a ser la red de fibra óptica del enlace Alta Italia-Ojeda ¿no es cierto? a través de cableado que se va a ir colgando de los postes de luz que hace el enlace Ojeda-Luigi ¿no es cierto? así que en ese sentido más que conforme muy contento principalmente por el acompañamiento del gobierno y también sumado a esto estamos trabajando activamente en forma conjunta con la cooperativa de agua potable para lograr la red interna de tendido de fibra óptica en nuestra localidad que sabemos que sería el complemento para esta obra principal que se va a hacer y la verdad que también muy entusiasmados se están buscando las opciones de contratar a una empresa que nos lleva adelante la gestión ante ENACOM para poder solicitar un crédito subsidio que es a través de una ANR por un porcentaje de lo que demanda la obra y el resto lo tiene que poner con fondos propios la cooperativa local así que bueno estamos trabajando muy activamente en eso para bueno para no sé si ya este año pero proyectarnos para el año que viene tener el pueblo cubierto con fibra óptica con todos los beneficios que esto trae no es cierto de conectividad y todo lo adicional que realmente sería importantísimo para nuestra localidad un salto cualitativo en cuanto a este servicio tan importante y que bueno que en los últimos tiempos se ha venido acrecentando muchísimo con esta cuestión de la virtualidad y demás y también bueno teniendo en cuenta que hay empresas y comercios interesantes aquí en la localidad también para ellos sería un beneficio la posibilidad de conectar un montón de cosas más tener muchísimo más tráfico de información y de manera estable ¿no? si todos sabemos que con el desarrollo en lo tecnológico que estamos teniendo estos últimos años y que bueno va a ser una constante sabemos que el desarrollo está ligado directamente de la conectividad así que en ese sentido como vos bien dijiste la fibra óptica te da un abanico de beneficios que bueno la idea es explotarlos a todos y principalmente siempre pensando en el beneficio de los usuarios ¿no es cierto? o sea de la población en general correcto otro de los temas bueno que en todas las localidades es obligatoria la consulta tiene que ver con la cuestión habitacional ¿no? que es una demanda en todos los lugares y en la digamos a nivel general en la provincia lo hablábamos con autoridades provinciales también esto y bueno hay una demanda que supera a la oferta que puede hacer la provincia en este caso ¿qué es lo que ocurre aquí en Alta Italia con las viviendas? bueno Alta Italia no es ajeno a este problema hoy por hoy del último reempadronamiento que se hizo en en IPAP tenemos una demanda superior a las 40 para lo que es Alta Italia yo considero que es muy es mucho pero bueno es mucho pero bueno hay que trabajar en función de eso y para eso ya hemos empezado este año comenzamos con la construcción de cinco casitas a través del plan Mi Casa más una cesta que viene con el mismo formato pero con administración municipal la cual se construye con fondos propios y ya son seis a las 40 que tenemos de demanda una vez terminada esta casualmente esta semana estuve con las autoridades del IPAP ya gestionando una nueva etapa está muy avanzada o sea que para fin de año principio del año entrante vamos a tener una nueva etapa todavía falta definir la cantidad pero ya me han dicho que nos van a dar estamos muy entusiasmados en esto de que el gobierno nos está acompañando en tener una continuidad por ahí a lo mejor no es la cantidad total que uno necesita pero desde el punto de que todos los años podamos ir sumando de a cinco o seis casas consideramos que en pocos años ya poder estar muy cerca de cubrir esta necesidad que hoy por hoy es importante ¿no es cierto? Hernán respecto a estas seis viviendas cinco más una ¿tenés un estimado más o menos de tiempo de conclusión de obra posible entrega? casualmente ayer charlamos este tema también con IPAP y lo tenemos proyectado en dos meses estar terminando para su posterior entrega ¿no es cierto? estamos cerquita septiembre octubre debería ser la fecha de entrega de las viviendas una buena noticia para los interesados que están esperando realmente sí realmente sí bueno otro tema interesante importante también para cualquier municipio es la cuestión del parque automotor sabemos que Alta Italia en este sentido estaba bastante bien equipado desde la gestión anterior de Oscar Flores pero bueno siempre hay que ir sumando cosas ¿han generado algún cambio? ¿han agregado algún vehículo? bueno sí como vos bien dijiste Alta Italia está muy bien muy bien en su parque automotor la verdad que podemos trabajar muy cómodo y pudiendo realizar todas las tareas de la mejor manera porque el capital que uno tiene lo permite ¿no es cierto? y es un compromiso para nosotros tanto sostenerlo como mejorarlo ¿no es cierto? así que en función de eso este año hemos hecho el recambio de la camioneta que se utiliza principalmente por el capataz que es la que está todo el día en funcionamiento y hace el grueso de las tareas se ha comprado una Toyota 4x4 cabina simple para renovar la que ya estaba y también hemos comprado para la renovación un Mercedes Sprinter chasis que es para instalar sobre él la grúa la hidrogrúa la que hace todo el trabajo de mantenimiento en el alumbrado público porque estaba montado sobre un rastrojero colectivito muy antiguo el cual ya cumplió su ciclo tal cual me imagino y bueno la verdad que hemos comprado usado por supuesto para este caso pero bueno está en muy buen estado le estamos haciendo ya la adecuación la semana entrante ya se se haría el traspaso del equipo de un vehículo al otro así que ya calculo que en un mes más ya va a estar circulando por las calles dando su su fruto no es cierto y en función de eso solamente nos quedaría este año que ya lo tenemos bastante encaminado pero todavía no está definido el tema de el recambio del camioncito regador que también es un vehículo muy antiguo que nos está trayendo muchos problemas de mecánica así que también estamos abocados a darle solución a eso y también aportando a este tema del parque automotor estamos comenzando con un proyecto que es municipios de pie que es un programa nacional lo cual te permite a través de fondos comprar maquinaria que sea para uso de la municipalidad en este caso estamos abocados a ver si compramos un tractor y una chipeadora para darle solución a la acumulación de ramas que tenemos todos los años con el tema de la poda así que es un proyecto que recién lo estamos iniciando pero bueno estamos muy entusiasmados en que se pueda concretar para en el corto plazo y poder ya proyectarnos para el año que viene dar la solución a este tema del medio ambiente un granito más de arena para como Ante Italia está trabajando activamente en el cuidado del medio ambiente importante herramienta para generar la reducción de volumen de ramas y darle también una utilidad a esos residuos Hernán hablábamos recién de maquinaria y obviamente por añadidura viene el tema de la red terciaria caminos vecinales que siempre es un reclamo de los productores el mantenimiento en condiciones para poder llegar a los campos y poder extraer también la producción ¿no? ¿cómo está la zona teniendo en cuenta que Ante Italia tiene una red terciaria considerable? así es tenemos un área muy importante para cubrir este año fue un año difícil duro porque tuvimos muchos meses de seca y sabemos que este tipo de trabajos cuando estamos en seca es muy difícil poder llevarlos adelante te diría imposible de hecho nuestra política es no trabajar cuando los pisos están secos porque es contraproducente así que bueno a partir de marzo cuando empezaron las lluvias importantes que nos permitió salir a trabajar hemos salido automáticamente y al día de hoy te diría que estamos en un 85% con por lo menos la primer pasada en algunos casos de abovedado en otros casos de repaso del mantenimiento de toda la red terciaria y como vos bien dijiste para beneficio de los productores agropecuarios puedan trasladar la producción y puedan circular normalmente a diario para sus explotaciones correcto el municipio brinda distintos servicios distintas actividades muchos tienen que ver en este caso con por ejemplo la cuestión de los talleres culturales las actividades deportivas la pandemia ha afectado todo esto que ha ocurrido que ha ocurrido aquí han retomado se viene retomando algo de actividad sabemos que hacían equinoterapia también bueno la pandemia la verdad que no que tema nos ha hecho ir y volver tantas veces con todos estos proyectos no es cierto porque uno cuando comienza el año planifica todo las tareas los talleres las actividades los deportes y bueno nos ha hecho retroceder en la mayoría de los casos y en otros bueno poder llevar adelante cómo se puede y cuándo se puede no es cierto al día de hoy te diría que hemos comenzado por estos días que pasaron porque bueno Ante Italia el igual que todo tuvo la restricción total no hace mucho tiempo y hemos retomado de a poquito lo que es la actividad deportiva los talleres culturales vamos a empezar la primera semana de agosto en consonancia con la parte educativa no es cierto ahora estamos en el receso de las vacaciones de invierno así que le vamos a dar un poco de descanso a los niños por un par de días así que vamos a retomar en los primeros días de agosto y también con relación a esto también en los primeros días de agosto vamos a vamos a ver si podemos concretarlo en definitiva el taller de quinoterapia es algo muy lindo la verdad que aporta a la localidad principalmente para aquellas personas que tienen alguna necesidad desde lo físico o aquellas personas que tienen capacidades diferentes darle este taller sería para nosotros un orgullo no es cierto bueno con las personas que están trabajando en Luigi y Rancull hemos concretado que bueno que vengan una vez al mes a nuestra localidad para poder cubrir las necesidades que tenemos en nuestro ámbito y así poder que todas las personas de Alta Italia y Ojeda tengan la posibilidad de venir a aprovechar este taller que es de quinoterapia y también un complemento de equitación siempre pensando en la parte recreativa no competitiva así que estamos trabajando en eso la gente por ahí que esté interesada que a lo mejor se está noticiando ahora a través nuestro bueno tiene que acercarse al municipio ¿verdad? así es a través del área social que es quien por ahí más está llevando este proyecto adelante está al tanto de todo esto va a ir tomando nota de las necesidades pero ya por lo menos uno ya ha tenido el año pasado cuando fue cerca de fin de año habíamos hecho una prueba de piloto habían venido las chicas habíamos hecho una demostración una exposición así pública y mucha gente se había enganchado y bueno quedamos que en el corto plazo íbamos a hacer algo más más constante más más intensivo pero bueno la pandemia nos dijo no y bueno vamos a ver si a partir del mes que viene podemos llevarlo adelante ojalá ojalá bueno sabemos que han abierto también ya la licitación en este caso para el albergue para las personas mayores está ahí en el ingreso a la localidad era un lugar muy lindo bueno había tenido un inconveniente con un siniestro ignio bueno se pone en funcionamiento de nuevo sí también fue otro de los proyectos que hemos estado trabajando mucho principalmente en la terminación de la parte edilicia de ese local porque como vos nombraste tuvo un incendio que se quemó prácticamente todo es un edificio muy lindo que lo pudimos recuperar y bueno costó mucha plata mucho tiempo mucho trabajo mucha planificación pero bueno al día de hoy está terminado por ahí la puesta en marcha como como albergue para adultos mayores realmente se nos demoró un poco porque la cuestión de la pandemia nos trajo algunas cuestiones que no permitían ¿no es cierto? porque principalmente pensando en el tema de salud después también este último año y medio que ha durado la pandemia siempre fue el espacio físico que nos permitió trabajar en conjunto con salud pública para poder albergar gente que son de riesgo principalmente muchos casos positivos que había que separarlos de su familia o que no tenían un espacio físico donde transcurrir esos días bueno se utilizó el albergue para cubrir ese bache realmente se usó mucho bueno ya bueno consideramos que al día de hoy ya esto ya no es tan necesario así que vamos a hacer un llamado público ¿no es cierto? a todos los interesados para para que se sea entregado en como dato de uso el mismo es un caso bastante raro el nuestro porque la municipalidad va a entregar ese edificio sin costos sin costos hacia la empresa o la persona que lo tome ¿no es cierto? siempre pensando en que el beneficio que sería lo económico como en otro lado puede ser nosotros queremos que eso esté volcado en calidad y servicio para las personas que estén residiendo ahí así que como vos bien dijiste se abrió en el día de ayer el retiro de los pliegos es gratis el retiro de los pliegos tiene todo el fundamento ¿no es cierto? todos los requisitos para poder llevar adelante esa actividad y principalmente sostenido por la ley de adultos mayores la cual tiene sus cuestiones sus exigencias y principalmente un técnico responsable que sea el que lleve adelante la como es la prestación del servicio de este tipo ¿no es cierto? así que sobre fin de mes se va a cerrar la apertura de esto y estaremos tomando una decisión quién va a ser el concesionario de ese servicio a través de un comité para resolver este tema que está formado por tres patas que es el consejo deliberante el ejecutivo y el director del hospital local perfecto mira me parece una iniciativa interesante teniendo en cuenta que hay una demanda importante en todas las localidades y Altitalia obviamente no es la excepción en este caso así es es un local que tiene capacidad en un principio para 8 para 8 8 personas más una habitación más que hoy por hoy lo que la circunstancia está permitiendo que es una habitación para hacer la cuarentena llamémosle así ¿no es cierto? o los días de resguardo para todo el ingresante ¿no es cierto? si no serían 10 personas que tendría capacidad antiguamente tenía capacidad para 10 personas ahora bueno una habitación va a estar destinada a esta situación así que sí la verdad que estamos muy entusiasmados también en que esto se pueda empezar a trabajar y prestar un servicio para la localidad con la demanda que hay ¿no es cierto? ya que hablamos de infraestructura también casa de la cultura ¿cómo está eso? bueno la casa de la cultura la verdad que estamos trabajando a buen ritmo es un proyecto muy lindo que se empezó el año pasado allá por marzo de abril a través de la presentación de los proyectos en Nación la verdad que fue desde lo administrativo es un trabajo muy agotador porque ya sabemos lo que significa todo el tema de la virtualidad y las exigencias de todo este tipo de proyectos pero bueno siempre que esto nos traiga un beneficio lo vamos a llevar adelante y al día de hoy te diría que es un proyecto que nos entregaban 7 millones de pesos para hacer un espacio físico donde podamos desarrollar las actividades culturales nosotros nosotros con este aporte que nos manda Nación estaríamos concretando un 30% de la obra con lo cual cuando completemos con esta etapa vamos a ir por ver si el gobierno nacional nos aporta otra parte más para continuar pero te diría que ya estamos muy avanzados ya se ha hecho toda la parte de encadenados mampostería y estamos en la última etapa que es el techado que ahí culminaría este 30% del edificio ¿dónde se encuentra ubicado? está instalado casa de por medio con la terminal de ómnibus y frente a la casona Villa Ester que para nosotros ya es un ícono de la arquitectura de nuestra localidad más antigua ¿no es cierto? y que hoy ya está prestando como los servicios en la parte cultural ¿no es cierto? pero bueno la idea es tratar todo para allá y la casona Villa Ester darle otras actividades más específicas esa casona tiene una estética arquitectónica que es impactante no sorprende a los visitantes sin duda sin duda es muy linda y bueno si cuando vos tengas la posibilidad de ver lo que estamos haciendo también es muy similar porque la fachada se ha mantenido la antigua que era una casa con también con los rasgos muy similar a Villa Ester y realmente cuando Ester restauraba va a quedar preciosa y también un poco porque era de propiedad de una señora que aportó muchísimo hacia la cultura de Alta Italia Clelia de Londero y la verdad que en ese sentido se trató de aportar de esta manera en su memoria por todo el aporte que ella ha hecho además de la belleza que tiene desde la infraestructura propia sin lugar a dudas bueno Hernán ya para ir cerrando porque nos vamos largo hay tantos temas para tratar pero bueno Alta Italia no podemos evitar el tema sanitario lo hemos tocado por ahí de pasada ha tenido momentos buenos ha tenido picos de casos que llegó a sorprender en el contexto provincial por la cantidad para una localidad como esta ¿cómo están hoy? ¿cómo vienen enfrentando la situación? Bueno la verdad que fue este año y medio muy duro ¿no es cierto? para todos los que tenemos que estar al frente de tanto sea del ejecutivo como de la parte de salud con la directora del hospital hemos pasado un momento como vos bien dijiste más tranquilos algunos muy difíciles pero bueno se trabajó muchísimo José se trabajó muchísimo y lo que resalto siempre es el trabajo en equipo que se pudo realizar acá dentro de la localidad la verdad que el COE trabajó de una manera excelente han aportado todos la verdad la verdad que muy muy satisfecho en ese sentido porque si bien nosotros éramos las dos personas con la cara visible para muchas decisiones que se han tomado pero sabíamos que teníamos el acompañamiento y el trabajo del resto del equipo que eso realmente es importantísimo y bueno como en todos los casos fue duro porque esta pandemia dejó consecuencias se nos han ido muchas personas muy 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 importantes para nuestro pueblo pero bueno esto es así nadie lo lo eligió pero también también rescato mucho el acompañamiento de los vecinos de Alta Italia que siempre han colaborado en todas las medidas que iban tomando iban apoyando nos iban dando el apoyo para poder llevar esto adelante con lo duro que fue y va a seguir siendo porque todavía no hemos terminado con esto seguro seguro que indudablemente queda camino por recorrer lamentablemente en esta pandemia sobre todo con las modificaciones que va llevando adelante el virus las mutaciones y demás además bueno mucha expectativa puesta en la vacunación la provincia de La Pampa en este sentido lleva una valoración a nivel nacional muy buena cómo cómo funciona el sistema de vacunación aquí en Alta Italia no está funcionando muy bien muy bien la verdad que bueno La Pampa ya de por sí tal vez a lo mejor porque no tenemos tantos habitantes como otras provincias de mayor cantidad de población está teniendo un buen ritmo de vacunación acá diría que ya estamos en la etapa de los 30 años con lo cual eso es importante y ha sido muy muy eficiente el tema de vacunación por ahí lo que está faltando es la segunda etapa de de la Sputnik exactamente pero bueno eso es general es algo ajeno a lo que puede aportar acá a nivel local seguro seguro hay que esperar la disponibilidad de dosis Hernán bueno creo que hemos repasado todo no sé si te queda algo más pero hemos distintos aspectos la verdad que ahí es cuando uno toma conciencia de los distintos frentes que tiene abiertos un municipio la verdad es muy amplio todo pero bueno creo que hemos hecho un repaso no sé en el final si te queda algo querés mandar un mensaje a los vecinos bueno sí siempre mis palabras para cerrar cualquier entrevista es agradecimiento no es cierto porque como dije en una parte de la charla me toca estar a mí hoy pero muchas veces uno está acá con el acompañamiento de todos no es cierto y el apoyo de los equipos de trabajo ya sea a nivel municipal ya sea a través del COE a través del gobierno provincial que también nos viene acompañando muchísimo y eso hay que hay que resaltarlo también no es cierto y los vecinos los vecinos también aportan muchísimo para que siempre todos decimos que Alta Italia es uno de los pueblos más lindos y lo podemos confirmar pero también eso no es solamente mérito de de la municipalidad sino que todo el mundo aporta su granito de arena y en ese sentido es un agradecimiento a todos nada más así que bueno la verdad que como vos bien dijiste hay mucho para hablar todavía quedaron muchos temas pero si no se hace muy largo y quedará para otra nota pero bueno nosotros acá estamos como siempre aportando nuestro trabajo nuestra responsabilidad y nuestro sacrificio para para el beneficio de Alta Italia de Ojeda que para para nosotros es un orgullo y una satisfacción poder concretar cosas y estar hablando permanentemente de proyectos y de cosas que hemos concretado y la verdad que eso es muy lindo así que bueno muchísimas gracias a vos y un saludo muy grande para todos bien Hernán Gaglioli intendente de Alta Italia muchísimas gracias 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 gracias